El segundo problema más importante es la seguridad ciudadana. El segundo problema más importante es la seguridad ciudadana. El segundo problema más importante es la seguridad ciudadana. La policía nacional se ha incrementado este año 2008. Estamos hablando ya de 39 fallecidos, lo cual es una cifra alta. ¿A qué atribuye usted esto? Y cuéntenos un poco cuál ha sido la evolución de esta cifra. Obviamente fenómeno post-terrorista, ¿no? Años recientes. Claro que sí. Principalmente en seguridad ciudadana, citadino, espacio urbano, ¿no? Y que tiene que ver principalmente con delito patrimonial. Nos podemos decir que sí son 39 fallecidos oficiales y suboficiales de la policía. Son situaciones diversas, en algunas en ejercicio de sus funciones, digamos. En otras no como el que retratas. Sin embargo, tiene que ver mucho con el uso de armas de fuego, mayor crecimiento poblacional y población flotante. Y también cierta permisibilidad de la propia ciudad, ¿no? De cómo estamos constituidos como ciudad. Hay literatura que dice que habrían, existen espacios que incrementan la probabilidad de riesgo de victimización. Principalmente situacional. Como el paso de mucho tráfico y estacionamiento. Entonces aparecen los bujilleros, por ejemplo. O los que aparecen con motos, ¿no? O los que roban y están yendo con motos. O hacen actividades vinculadas a la extorsión, al secuestro, al sicariato y al robo agravado. Pero ¿por qué pasar? Muchas de esas actividades, por cierto, se desarrollaban. Con arma, pero con arma blanca. Cuando pasamos al arma de fuego, comenzamos a tener estos resultados. En el año 2017, ¿cuántos policías murieron en acción? Por aproximadamente 25. O sea, hemos salto de 25 a 39 y no ha terminado el año. Desde el punto de vista de la vigilancia de estos temas, ¿a qué lo atribuye el Ministerio del Interior? Mira, yo diría que en general un policía cuando sale a funciones, despliega una capacidad operativa dependiendo de su condición. Principalmente la cédula básica es la comisaría. Entonces lo dotan de patrulleros, de equipamiento, hace acercamiento a la comunidad. Y muchas veces tiene que enfrentarse a estos escenarios que pueden devenir en violencia letal. Yo diría que tiene que ver principalmente con la presencia de bandas criminales, uso de más armas de fuego, digamos que pueden tener un origen legal, pero luego se aduce en pérdida y aparece el uso de los delincuentes. El mercado de armas también, en su variación. Podría decir que hay focos concentrados en Lima, en la Libertad, en Arequipa, por ejemplo, en donde sí habría un mayor dinamismo de armas de fuego y eso hace que el policía se enfrente a esos delincuentes que antes eventualmente te robaban con algún cuchillo o simplemente con sus manos. ¿No podemos cambiar las condiciones en las que trabajan los policías? ¿Qué tan difícil es que todos tengan un chaleco antibalas? ¿O pesan mucho? ¿O dificultan la labor? ¿Hay toda una controversia sobre el uso del chaleco? Sí, existen parámetros para servir dependiendo de la función policial. Digamos, van a haber policías que atienden a la comisaria y no tendrían que usarlo, los que están en la oficina de familia o la de participación ciudadana o los que están en la parte estadística. Los que estarían patrullando y los que darían labor ahí de prevención o de vigilancia son aquellos que debieran tener este equipamiento total. Incluso le diría hasta tránsito. Tránsito. Hay lamentablemente conductores tremendamente violentos con la policía. Sí. Las comisarias se dividen en comisarias básicas, más o menos hay 1.300 y comisarias especializadas, que son más o menos ciento y tantos. En total llegamos a 1.470. ¿Sobre todo el país? A nivel nacional. De acuerdo. De todas ellas, no todos tienen el equipamiento. Existen herramientas como el Censo Nacional de Comisarías, por ejemplo, que se ha venido haciendo hasta el año pasado. Este año se pide implementar el Sistema de Información de Comisarías para que empiece a obrar el próximo año, en 2019. El Sistema de Información de Comisarías interconectado desde que yo era, creo que, estudiante en la universidad. Imagínate. Bueno. O sea, ¿por qué no se puede interconectar a las comisarías? Mira, primero haría que descontar aquellos lugares que son remotos, fronteras, rurales. Bueno, ok. Son el 5 o 8 por ciento. Así es. ¿De acuerdo? Todo lo urbano ya está usando CITPOL, que es el Sistema de Denuncias Policiales, que es el principal sistema con el cual se ingresa la denuncia. Hoy por hoy, desde hace un año, ya incluso se ingresa la coordenada a la denuncia. Ya puedes hacer un mapa del delito digital antes, seguramente has visitado a una comisaría, vas a ver al comisario que tiene un papelote, su mapa pegado en la pared. Hoy por hoy no. Hoy por hoy ya tienen la posibilidad de verlo en una pantalla. ¿En todas las comisarías urbanas? En todas las comisarías urbanas que tienen CITPOL. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay problemas que no tienen que ver con el sistema. Rota personal policial, que capacitas, y luego viene el nuevo y no sabe cómo hacerlo. Rota dentro de la misma comisaría, o está en denuncias y lo pasan a Inspectoría, lo pasan a Tingo María, para que haya investigación criminal. Esos son otros temas que tienen que ver con la parte cultural, organizacional, y de procesos de la policía, que dificultan también que el ingreso no se haga con buena calidad. Claro, ahora, yo no puedo ingresar desde mi casa una denuncia al sistema policial. No, tendrías que... Hay que ir personalmente a la comisaría. Así es, y ese es otro gran proceso, la digitalización del proceso para ingresar denuncia. En algunos casos, sí es legítimo asistir en tanto necesitas por dar mucha más evidencia, pero en otros casos, por ejemplo, como en el de la pérdida de tarjetas del banco, de débito y de crédito. Así es. Tú ya pones la queja, bloqueas las tarjetas, y ya tienen un código, e incluso si hubiera un vínculo entre la DIRTIC, que es la Dirección de Tecnologías de la Policía, con las agencias bancarias, podrían acceder a la información y decir, sí, este sujeto ha sido robado y que ha perdido. Lo mismo con viviendas, si están aseguradas, con autos, que tienen seguro también, y celulares, porque uno hace la queja primero a las operadoras telefónicas. Así es. Y ya se tienen registros de quién está en lista negra, lista blanca, quiénes están con celulares adulterados. Ahora, sin embargo, las condiciones no mejoran. ¿Es un problema de presupuesto o es un problema de gestión? Yo diría que el presupuesto está, es un problema de principalmente procesos vinculados a la parte administrativa, también un tema político, organizacional. Diría que también influyen los cambios que hay de los altos mandos cada cierto tiempo y cortan procesos grandes, de adquisiciones grandes, de procesos de reforma enormes. Entonces hay que rediscutirlos, representarlos, y eso alarga el proceso. Pero todos son administrativos. Entonces puede ser que vayas a una comisaría y no tengan para el papel, por ejemplo. Así es. No tengan internet. Así es. Y tengan sus propias laptops, los oficiales. Sus propios teléfonos. Así es. Entonces, yo diría que, no estoy tratando solamente de mirar la parte policial, pero si uno mira otros sectores, cuando uno ve el servicio estatal descentralizado, puede ver que llega de manera exigua. O sea, en educación, en salud. Así es. Digamos, la policía no está separada de este problema. Sin embargo, ya existen como que ciertas mejoras. La principal, desde el año pasado, un nuevo ROF, Organigrami Funciones para la Policía. Antes no había. Entonces tenías como que áreas superpuestas. Y eso dificultaba la gestión. Yo entiendo que todos los documentos de gestión son importantes, pero a veces los abogados, sobre todo, tenemos cierta alienación de la norma y creemos que porque la norma existe, el problema está resuelto. Y el problema no está resuelto con la norma. Porque puede ser que el ROF no lo lea a nadie en la policía, con lo cual las cosas siguen siendo exactamente igual. Pero realicemos al inicio de esta conversación. ¿Por qué hay 39 policías muertos? El fenómeno, como te decía, tiene que ver con la presencia de armas de fuego. Luego, el incremento de bandas criminales medidos por su accionar en robo agravado principalmente, podría ser en este caso que retrata sicariato. Pero ha habido tantos golpes contra bandas organizadas. Es que hay niveles de complejidad. Los megaoperativos han atacado alta complejidad, que son 40, 30. Así es. Las bandas, lo dice la norma también, pueden ser tres. Y que no tienen roles definidos, no duran mucho en el tiempo y son diversos. Pueden hacer sicariato, pueden extorsionar, en fin. Entonces, estos son los más difíciles de detectar, los que están en la ciudad. Ahora, esto tiene que haber tenido un correlato inevitable. O sea, si están muriendo más policías en las calles, tienen que estar muriendo más civiles también. Así es. Así es. La tasa de homicidios en Perú ha ido creciendo, tiene un crecimiento sostenido. La pendiente no es tan inclinada, no es tan alta. Hace siete años íbamos en una tasa de 5.4, 5.5 por 100.000 habitantes. Hoy por hoy estamos 7.8. Eso hace que, digamos, en número, sean 2.400 homicidios al año. Ahora, no es gravísimo en comparación con la región, entiendo. Así es. No, no estamos en el último quintil de los más violentos y eso nos ubica en América Latina. En realidad, América Latina es uno de los más violentos a nivel mundial. Dentro de América Latina estamos en el último quintil. Solamente le ganamos a, o nos gana, en tema de paz o menos violencia, Uruguay, Chile. ¿No? Pero el promedio es 20 por 100.000 habitantes. Y nosotros estamos en 7. 7.8. ¿Y, por ejemplo, Venezuela está en...? 150. Ah, no, claro, ya es imposible. Y además porque no sabemos si las cifras son oficiales. Ah, sí, ese es el otro problema. No, digamos, no hay garantía de que... Ahora, no hay nada más objetivo que un huerto. No hay nada más objetivo. Es el indicador sui generis para medir criminalidad. Sin embargo, si uno utiliza ese indicador para hacer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana solamente, yo creo que es muy reduccionista. Y este plan nuevo que se ha formulado este año y se ha presentado ya al CONACEC y está en un espacio de recibir comentarios por la sociedad civil hasta el 5 de diciembre de este año, incluye otro indicador en el que sí estamos altos. Es el delito patrimonial. Así es. Entonces, cuando uno mira encuestas de victimización, delito patrimonial y otros delitos más pequeños, como la extorsión, secuestro, ¿no? Hurto. Hurto. Hurto y hurto agravado. Hurto y hurto agravado. Pero la gente, el ciudadano, cuando la entrevistas, no distingue usualmente entre robo y hurto. Entonces, lo han colapsado metodológicamente en robo. Así es, robo. 26%, 26.5% de la población en Perú es victimizada. 26%, o sea, de cada 100 peruanos, 26 alega haber tenido en los últimos 12 meses un robo. Un hecho delictivo, una victimización de 11. Propia. Propia. Es muchísimo, ¿no? Es, exacto. O sea, de cada 4 peruanos, uno es asaltado todos los años. Sin embargo, en 2013 estábamos en mucho más. Bajamos desde el 2012 el 40%. Sí, me acuerdo. 40% a 26.5. Ahora, esto es encuesta, o sea, es por recordación. Es por recordación, pero también es experiencia. O sea, digamos. Claro, pero puede haber un sesgo, ¿no? Un sesgo. O sea, yo recuerdo que me han asaltado, pero de repente me asaltaron hace dos años, no en los últimos 12 meses. Bueno, ¿y lo reportarías? No, claro. O sea, si me preguntan, sí, claro que me han asaltado. Sí, claro. Entonces, el encuestado va a decir que lo van a asaltar. Otra victimización, una victimización indirecta, los que han pasado a tu familiar, a tus amigos, ¿no? Porque evidentemente en comisarías no vamos a obtener la información porque hay un subregistro. Del 15%. La gente no denuncia. Así es. ¿Por qué no denuncia? Porque cree que es una pérdida de tiempo en la comisaría, porque hay costo de oportunidad, prefiero hacer otra cosa. El bien no lo vale, el bien no lo vale. El bien no lo vale. El celularcito, digamos, no lo vale, ¿no? Y otro par de motivos más. Uno tiene que ver con la desconfianza también en el proceso, en la calidad de atención, en la comisaría. Es un gran tema. Y la idea es que si le digo al policía dónde vivo, cuáles son mis cosas, de repente me vienen a robar ellos. O sea, lamentablemente hay una desconfianza enorme en la policía. Hay una desconfianza en general del sistema de administración de justicia penal. Así es. No quiero defender solamente los problemas, digamos, de la policía, pero digamos, en el caso de todo el... Ese temor es cierto. Ese temor es cierto. Galerías. Galerías de miles de celulares robados. Por más que han hecho este sistema para bloquearlos, igual se siguen vendiendo. Así es. Entonces, claro, el ciudadano común y corriente dice, bueno, me compro lo que me han robado y ha solucionado mi problema. Con lo cual perpetúas... La victimización. La victimización por siempre. Hay enfoques para reducir ello porque la idea es pensar en esas alternativas. Pues si bien hay unas más blandas que tienen que ver más con difundir o compre objeto robado, hay otras que son más de fiscalización y control que deberían fortalecer a las áreas, las municipalidades y otros órganos que verdaderamente fiscalicen inopinadamente y que tengan la fuerte, digamos, la fuerza para ingresar a estos lugares. Ahora. Y la otra es desarticular a estas organizaciones criminales que son, mira, en robo, que es delito menor, no podría decir en un celular, un delincuente en la calle, pero detrás de todo esto hay una red de gente que trabaja. Ah, no. Hay reducidores. El que acopia, el técnico que arregla el celular para volver, o sea, cambia el email, resetea, los que buscan los repuestos, el cargador principalmente. Otro, el que vende, el que adquiere el stand. Son varias personas, una cadena. Incluso para este delito menor de celulares podemos encontrar que... Entonces hay que desarticular a estos brokers que articulan el negocio. Ahora, desde el punto de vista de los policías, muchas veces tenemos efectivamente muy buenos policías, hay gente muy entregada y trabajadora y yo los admiro mucho en realidad porque es un trabajo duro y mal pagado, pero que lo que necesitan es un mínimo de bienestar, digno, ¿no? Y no encuentran eso. Eso ha sido un problema sistemático de nuestra Policía Nacional que ha hecho que muchos pasen al lado de la corrupción. ¿Por qué? Le pongo el ejemplo de Chile. ¿Por qué en Chile no hay corrupción en la policía? Porque un carabinero es una persona a la cual un ciudadano le tiene terror, no le ofrece un centavo, lo respeta, es una persona digna. ¿Por qué no hemos logrado tener ese bienestar para la policía? Es una enorme pregunta y yo podría, digamos, escoger algunas aristas del problema. La primera tiene que ver con el proceso de formación, especialización y línea de carrera, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por hoy, en las más de 15 escuelas suboficiales y oficiales que existen, la calidad de enseñanza no es la adecuada. Llevan más créditos que un estudiante universitario de aquí. Se pasan la vida estudiando. Y eso hace que eventualmente saben de que, digamos, no van a tener, porque hay muchos policías estudiando, muchos policías en ejercicio, la posibilidad de resaltar. Y en ese sentido, de ascender, de obtener la bonificación. Y además, va en contra muchas veces de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, no hay esa especialización. Primero, la calidad de enseñanza, ¿no? Segundo, la especialización. Porque hay unos que se van para investigación criminal y otros para orden y seguridad. Pero lo rotan en la parte de recursos humanos, en la parte de línea de carrera. No están asignados, de acuerdo a sus competencias, a las funciones en las divisiones especializadas. Entonces, eso hace que, muchas veces, imagínate, te frustres, digamos, ¿no? Te estás estudiando mucho tiempo. Eso se puede modificar, ¿no? Claro que sí. Y eso ya el ministerio tiene una política de reforma a la formación policial y se han discutido estos temas. Sin embargo, hoy por hoy aún funciona así. Así es. Y eso hace que sea un arista que explique, digamos, que haya mucha frustración, muchas cortes, digamos, no puedas sembrar raíces en un área porque te desarraigan. Estás en una comisaría, luego vas a carreteras, luego vas a inspectoría, luego vas a otros sitios. Ahora, ¿es verdad que durante la formación, lamentablemente, por un tema de recursos públicos, no tienen la oportunidad, por ejemplo, de hacer prácticas de tiro? Así es. Hay muchas escuelas. Y eso es lo que... ¿Qué ha pasado con la aparición de estas universidades de medio pelo? Exacto. Y más bien estarían en contra del proceso de que aparezcan más escuelas. Yo pensaría reducirlas y las que quedan, mejorarlas, dotarlas y que vengan a estudiar aquí. Y que se les den las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento, selección de profesores y una malla curricular actualizada para competencias. Y condiciones de bienestar básicas. Totalmente. Y sus prácticas de tiro, ¿no? Correcto. Incluso para, por ejemplo, aprender a hacer... ¿Y sus armas? O a volar drones. Por ejemplo, en algunos casos, sus espacios no cuentan con drones. Entonces, te das cuenta que hay una carencia enorme. Pero eso también... ¿Y tienen que comprar sus balas todavía? Tienen que muchas veces llevarte la suya. Incluso sus... Eso es inaceptable. Para el lugar donde van a dormir, por ejemplo. Eso es inaceptable. Lo es y existe ya el diagnóstico y está un tema de cambio, primero, de la escuela, para que se organice, se unifique, se acorten las escuelas, empiece todo el tema de competencias, la especialización. Pero no acaba ahí, porque está en lo segundo que hablábamos de la línea de carrera, cuando ya estás en funciones. Cuando ya tienes que trabajar como teniente, capitán, mayor, comandante. Entonces, todo este cambio que hay muchas veces podría frustrar y hace que sientas una privación de lo que tú querías. Y eso podría ser una explicación. Otra explicación podría ser que lo que ocurre en cualquier entidad del Estado. Tienes instituciones que han sido diseñadas para tener vacíos, para cometer ilícitos, algunas modalidades de corrupción. El cohecho propio, el cohecho impropio, sucede en cualquier lugar. El tráfico de influencias sucede también. Entonces, sí, yo creo que aquí el único riesgo característico aquí es que lindan con los delincuentes. Así es. Los fiscales también. Están juntos. Bueno, profesor, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno. Ha sido muy interesante la conversación. Bueno, ojalá que pasemos, como dicen, de la problemática a la solucionática. Porque los problemas están claros. Sí. Y hay soluciones. Lo que hay que es tomar las medidas políticas para que estas sucedan. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Noam López por haber estado con nosotros. Esto ha sido simplemente una presentación de las condiciones en las que trabajan los policías y la necesidad de grandes cambios en seguridad ciudadana para que estas cifras peligrosas no sigan creciendo, sino más bien retrocedan. Conmigo será hasta la próxima semana en la que ustedes tienen exámenes finales. Así que estudien mucho. Nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!